Y, no sé, perdón, nunca he llorado, te lo juro por Dios, nunca he llorado con algo así, no sé por qué estoy llorando. Hola, soy Valeria Quechitian, creo proyectos sociales para ayudar y empoderar a niñas y mujeres alrededor del mundo. Bueno, en 2010 fue cuando conocí a Jackie un día en un spot en Moyano patinando. En aquel entonces éramos muy pocas mujeres, éramos un puñado, me parece, de mujeres patinando en Madrid. Jackie un día crea la página en Facebook. Longboard Girls Club, al día siguiente nos encontramos y me dice, creé esta página en Facebook, vamos a darle caña. Y fue desde entonces que nos pusimos las dos a tope, animando a más mujeres a que empezasen a patinar. Un poco, ¿no? Utilizando eso de la representación, ¿no? Decir, ya puede yo también. Se empezó a mover de manera orgánica, empezamos a contactar con chicas de otros países de manera orgánica. Ay, yo soy de tal, yo soy de Venezuela, yo soy de Panamá. Y empezábamos a moverlo de esa manera. Hola, Basika. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo en India? Bien, bien de escuchar. Alguien dijo una vez, no me acuerdo quién era, alguien en una charla dijo, tendremos igualdad cuando la misma cantidad de hombres estén a cargo de las casas y la misma cantidad de mujeres estén a cargo de las empresas. Me parece que cuando un montón de niñas y mujeres vieron, ah, no tenemos que competir, podemos colaborar y crear espacios para todos, ¿no? Yo siempre digo que, especialmente cuando son cosas en los negocios, en política, en cualquier ámbito que sea, ámbitos masculinos, a las mujeres nos habían hecho creer que había muy pocos espacios reservados para nosotras y que nos teníamos que pelear entre nosotras para conseguir alguno de esos espacios. Cuando la realidad y lo que comprobamos es que cuanto más nos apoyamos, más oportunidades creamos para todas. Y eso fue una transformación a nivel personal nuestro y a nivel colectivo de comunidad, que el impacto me parece que no sé si algún día podremos llegar a medirlo porque es muy hermoso y muy maravilloso y me emociona hablarlo y decirlo porque, joder, qué maravilla, ¿sabes? Qué maravilla, no lo sabíamos. No sabíamos que nos teníamos y nos teníamos y nos tuvimos siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!